Mi nombre es Carlos Juliano Larte Páez, hago parte del equipo de la institución de la partida clínica José Ignacio Márquez y voy a presentar el ejercicio de la interacción. ¡Sigue! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Sigue duro para arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Para darle un golpe duro arriba! ¡Excelente! ¡Duro arriba! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Muy bien